hola soy Belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo como teñir cera y hacer un paisaje en una vela pues bien es muy sencillito simplemente necesitamos esto que es cera en polvo también nos valdría la este harina que viene así está de esta manera necesitamos mecha encerada correspondiente al tamaño del recipiente en el que vamos a hacer la vela anilinas para cera importante que sean para cera también valdría pigmentos de mica la mica en polvo valdría perfectamente bien vamos a repartir porque voy a hacer en este recipiente la vela repartimos entre los diferentes moldes que tengo la cera para teñirla así no teñimos cera de más y ya está ahí repartimos bien también le podríamos añadir una esencia pero para eso habría que dejarla secar después a la a la cera en polvo lo mismo que si lo hacemos con anilina líquida que bueno a ver si hago algún tutorial teniendo con anilina líquida este proceso varía un poquito se va también se tiñe como voy a mostrar dentro de una bolsa pero después hay que dejarlo secar una bandejita estamos limpiando ahora el recipiente para que esté perfecto a la hora de montar el paisaje y bien una vez listo vamos a empezar a teñir necesitamos única y exclusivamente una bolsa de plástico o podéis hacer en un en una lámina de film de de cocina intentar teñir ahí pero bueno una bolsita de estas de la de la fruta os viene bien echamos primero la la cera en polvo o la este harina si no tenéis cera en polvo lo que pasa que la la este harina lo que va a ser es que va a ser una combustión más lenta vamos a ver es que cuesta un poquito abrir este recipiente con con los guantes puestos cogemos una así una cucharada cucharadita medidora y echamos un poquito vamos a ver cómo nos nos tiñe esta poquita cantidad vamos a ver cómo si fuera si fuera anilina líquida si ya es un color mucho más potente ya veis vamos mezclando dentro de la bolsita la anilina simplemente eso mezclarla con con la mano ahí creo que voy a necesitar más anilina me parece a mí vamos a ver qué si muy bien muy clarito muy clarito es un violeta bastante clarito vamos a echar otro poquito más así y volvemos a a mezclarla veis cómo se va mezclando por dentro os recomiendo llevarnos unos guantes cuando hagáis la mezcla para no salir teñidos porque sabéis que la anilina enseguida se te queda en la piel después bueno lavando las manos te sale pero pero bueno mancha bastante aunque sea un granito de polvo bueno ya hemos mezclado esto y vamos a vaciar en el mismo molde en el que teníamos la esta parte de de cera en polvo veis un violeta palidito quedó yo prefiero realmente que sean colores así tipo pastel pero hay gente que le gustan colores más intensos eso ya es a gusto de cada uno lo mismo que si le echáis esencia la a gusto de cada uno la asetia también se echaría aquí en cada cada vez que mezclamos la acera con la anilina lo que pasa que después hay que extenderla en una bandejita para que seque y deshacer bien esa porque quedaría pegadita lo deshacemos bien y ya podríamos utilizarla así en polvo bueno ahí vamos a salir un rosita voy a echar un poquito más así y hacemos lo mismo con todos ahí tenemos el rosa listo vamos a utilizar la otra parte de la bolsita para que no porque voy a utilizar un color más clarito que es un naranja no creo que se me mezcle mucho con la anilina los restos de anilina rosa ya veis es una técnica súper sencilla lo único por lo que no recomiendo hacerlo con niños es porque se podrían manchar con la anilina si no fuera por eso si por ejemplo utilizáis polvos de mica pues genial mejor porque no manchan tanto y aquí tenemos el azul un poquito más intenso terminamos de verter y ahora lo que nos falta es lo más divertido retiramos la bolsa con cuidado para no mancharnos y es echar los colores en nuestro recipiente en nuestro vasito vamos a empezar con el azul a ver y me ayudo con una pequeña cucharilla para que ir poniendo la cena como quiero yo que no le queden grumitos y se amontone un poquito más hacia un lado que hacia el otro así no importa si queda irregular por el centro así más o menos y reservamos ese azul para después otra capita más ahora vamos a ir a por otro color vamos a ver el violeta clarito que es casi gris y lo echamos pues donde más baja esté la cera la azul que habíamos echado echamos un poquito y bueno esto es a gusto de cada uno lo vais echando en vez de hacer capas por líneas por rayas pues vais echamos un poquito más en un lado echamos otro poquito más en otro menos aquí más allí lo que queráis lo que os dé la gana echamos el naranja de cimera azul por ejemplo ahora el morado el rosita y ahora nos queda para echar otra capa más ahí y ahora al final veréis el resultado final el como como queda a través del cristal del recipiente si el gris pone encima pone gris el morado ya me queda un poquito de violeta así y y ahí golpeamos un poquito ahora el recipiente el vaso de cristal para que se nos asiente bien el el polvo el polvo la cera en polvo veis que se va bajando un poquito la parte superior bueno comparte el vídeo si te está gustando y vamos a ponerle la mecha la mecha la medimos por la parte exterior del vaso que nos quede un poquito más alta cortamos ahí voy a arrollarlo un poquito así hacer un tirabuzón porque me hace más simpática después a la hora de quemarlo pues le cortáis el tirabuzón le dejáis como unos centímetros para que pueda coger la llama y ya está introducimos por la parte central de nuestro recipiente ahí en el medio y empujamos poquito a poco asentamos la arena y ya está ya está lista aquí tenéis el paisaje bueno pues suscríbete si aún no te has suscrito darle al like si te ha gustado el tutorial o te ha parecido interesante compartirlo y chao